La piñata, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¿Ahora yo? ¿Yo? Cántame Samara. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó.